¡Gooooool! 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 ¡Gooooool derribar! Justamente recibiendo el joven que mete una pelota bárbara limpiándola para Angeleri, atención pica Borré, va al centro, muy fuerte y va también, va al centro para Carrasca, uy que lindo que la hizo va Carrasca, señoras y señores, se viene, se viene el colombiano el toque muy bueno, ahí está, tapó el arquero viene Girotti, ahí está el pescador tiró, rebota que pelota sacó Viera el tercero de River, aguantame Simón, que va Carrasca, que bien le arrastró Carrasca hace la pesica, puede ser gol media vuelta, ahí está, Viera que tapa es 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 esta segunda jornada del grupo D to bite on that takes the runner después de tantos partidos en los horarios de inicio he doesn't get off the ground a lot he's not a leaper neither Larry Bird right but he's just his basketball IQ is off the charts like that meeting him on the other side meeting him on the other side they're back into the hands in fact they've got 11 of the last five mistakes and you know why you know why does this happen though this so he slows down right here and initiates and draws the contact very smart and heady play by Capazzo and Capazzo said in this article I read he said he takes great pride in what's going on right now and guarding guys like Steph Curry Damian Lillard last one it was John Moran he said two years ago I was watching Stephen Dame on TV right so he's enjoying it he's competing trying to be smart about it at Churchill you need it for the derby on Saturday I don't need it for the derby three point game partner three minutes gone yeah they're taking advantage of Jokic on the bench Compazzo and that's and you're okay with that like you don't overreact to that that's okay Michael Porter Jr. all the way to the hole it didn't settle did he where the floor is spaced and it's a turnover and the thing if you watch this play again look how wide open winning Gabriel is in the corner right so we talked about Capazzo leaving it off Aaron Gordon on the repost Michael Porter Jr. not a bad stroke he's got 13 he's got Jokic he's sharing it Compazzo for three he's been good tonight man he plays under control doesn't he right he does good box out he'll take the time of 10 Bell's got help last night got help tonight Miami beat San Antonio we mentioned that earlier Capazzo after the Jokic handoff Capazzo again yep it's back to 13 because of the 29-year-old from Argentina who hits another triple two huge shots by Capazzo you cut it to you cut it to seven and he comes down and he hits back-to-back three-point shots Denver up 13 yeah they called the arm bar as Capazzo a little bit sharp but it crawled in he's got 14 of his 18 here in the quarter six of nine overall and a big four of four at the free throw line after those get out and don't foul him yet don't foul him don't need to right Jokic barely got there Compazzo Michael Porter Jr. got a timeout 21.8 to play it is back to five boy they were so close to taking it before Jokic that pass to Jokic almost came up with a steal starts it with an air ball I'll tell you it's one of these games honestly I would love to see a game start out where they attack the rim as opposed to starting off games see this is what happens when you attack the basket Compazzo gets the dive instead of starting out games by shooting a three-point shot the oddity of both both finals were 113-108 so AD we could win the lottery before that happens again change of the pivot put by Bledsoe and a walk this is a rough start this is a rough start for the Pelicans on the road good things will happen right play to your identity Compazzo on the crossover freeze it up and Porter or make it P.J. Dozier rather and agility eight point game but I was going to marcha Yara tiene la salida Enzo Perez Arriba Arcentro con Rosca la pelota los pasa todos Atención que va le puede pegar al arco Perez a colo Carta Poviera Montiel Perez Perez Montiel preocupando a los defensores del equipo colombiano ahí va amagando Álvarez que le da trabado la pelota la busca Borré otra vez Pajoy el cambio se va haciendo por Vázquez Atención que va el remate Atención mete González buen chafle para Pajoy Atención ahí está Pajoy por encima de Armani y si te Pajoy saca Roja otra vez Pajoy el cambio se va haciendo por Vázquez Atención que va el remate el camino viene de la cruz ahí está pero no mano la cara le dio la cara en el primer sablazo atención con Borja Atención Capazzo es un nuisance and I read a great last couple of days I wanna get Steven Junior and some of his quotes he is save came in tomo, lo tomo cuando arranco arranco porque fue para atrás para evitar el fuera de juego y Martinez lo tomo lo agarró el brazo va a sacar la pelota para venir otra vez el centro que vino, la peinó Inestrosa y está, viene ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Martínez, 28 minutos primer tiempo, llegó para tocarla y ya, Borré tocándola para Montiel ahí va al centro, va, la saca y llega de la Cruz en la línea, salva Rosero lo tuvo de la Cruz, señoras y señores va para Nicolás otra vez le quitaba González, falta de Enzo Pérez no pueden de Martínez, insiste, va al tiro al arco de Borja le ganó la espalda Enzo Pérez que salió a combatir la Cruz otra vez, insiste River, va para Montiel atención, centro adentro adelante de la Cruz Robiza el marquero la pelota la está buscando otra vez Viera, Álvarez en el rebote que bien salta Rojas y el árbitro marca el final del primer tiro allí contra Angileri sigue Biafara saque de arco es de River otra vez moviendo la pelota a lo ancho lo hace lo corre Borré, señoras y señores atención, ahí Badita ¡ah, palo! se salva River, señoras y señores el sanguero pasó el ataque reventó el palo de Armani la mete Biafara allí la tiene Borja lucha Borja, trama la busca Pajoy atención a Colón allí viene buscando para la vecina Angileri ahí está el barrio ¡goool! 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 de River justamente recibiendo el joven que mete una pelota bárbara limpiándola para Angileri atención Pica Borré va al centro muy fuerte también va al centro para Carrasca ¡uy! qué lindo que la hizo va a Carrasca señoras y señores se viene se viene el colombiano el toque muy bueno ahí está tapó el arquero viene Girotti ahí está el pescador tiró rebota qué pelota sacó Viera el tercero de River aguantame Simón que va a Carrasca que bien le arrastró Carrasca se la pesica puede ser gol media vuelta ahí está Viera que tapa qué pasa con esta roja que va ahí está puede ser el descuento es el momento de saludarlos desde el estadio de River en el instante que ya se van acomodando los protagonistas fuera del terreno de juego para ingresar por la mitad de la cancha tanto River como Junior en esta segunda jornada del grupo después de tantos goles después de tantos partidos en los horarios de inicio en el día de hoy aquí estamos la orden del jueves el partido en marcha ya la tiene en la salida Enzo Pérez arriba al centro con Rosca la pelota los pasa a todos atención que va le puede pegar al arco Pérez sacó Carta Poviera Montiel Pérez Pérez Montiel preocupando a los defensores del equipo colombiano ahí va amagando Álvarez que le da trabado la pelota la busca Borré otra vez Pajoy el cambio se va haciendo por Vázquez atención que va el remate atención mete González buen chafle para Pajoy atención ahí está Pajoy por encima de Armani hiciste Pajoy saca Roja otra vez Pajoy el cambio se va haciendo por Vázquez atención que va el remate el camino viene de la cruz ahí está pero no mano en el primer sablazo atención con Borja atención Borja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!